Vamos a hacer un replanteo porque estamos como shockeados, todavía no tomamos la real dimensión del asunto, pero bueno, esperemos que podamos salir pronto de esto. La familia de Diego lo perdió todo. En medio de la tormenta creen que fue la caída de un rayo lo que ocasionó un incendio que consumió su vivienda de barrio Don Bosco. A tipo las dos y media de la mañana más o menos cayó un rayo y bueno, se vio un resplandor, si bien no nos quedamos sin luz ni nada de eso que fuera extraño para nosotros, en un momento se vio así como que entraba una luz diferente a la normal de la casa y bueno, mi señora se percató que se estaba prendiendo fuego. Y bueno, hicimos todas las maniobras posibles con matafuegos, con agua, con los vecinos, porque en un ratito se llenó de vecinos, de paso aprovecho para darle muchas gracias a toda la gente que se acercó, nos dio una mano enorme, bueno, y hasta que se pudo. Después ya tomó de tal forma que no se pudo apagar, ¿no? Bueno, después llegaron los bomberos y ellos hicieron su trabajo y... ¿Pero quedó todo destruido? Sí, todo destruido, sí. Es todo de madera, o sea... ¿Una construcción prefabricada? Sí, una casa prefabricada. Entonces, bueno, es obvio que es un material liviano. Acá el barrio se quedó sin luz, es decir, debe haber viajado este fogonazo a través del tandío de eléctrico. Algunos vecinos sí tuvieron algunos problemas con los televisores, artefactos eléctricos, a causa de este tema, del rayo este que cayó. De todos modos, demoró en prenderse, en tomar magnitud, ¿no? Pero bueno, no lo pudimos frenar.